Y sé que no soy el lucero aquel que imaginaste La palo blanca que soñaste, pero si soy Y sé que no soy el más tierno que te llena de detalles El que finge para ser tu vida, pero si soy aquel que te quiere tanto Y sé que no querías, en mi vida he decidido marcharte Y sé que no querías alejarme, en mi vida he decidido marcharte Y yo no entiendo Y ahora quieres alejarme de tu vida, por Dios que no lo entiendo Si tu vida toda te la di, si en mi mundo solo existe tú, ¿o acaso no entiendes? Si tu vida es que pueda acabar, lo más lindo que siento por ti, ¿o acaso no entiendes? Y olvido todo y ven a mí, olvido todo y ven a mí, que quiero hacerte feliz Que manjar Sabe a pollo A ver, a ver, bajito Pa' que jalen un poquito de risa Se me metió una plaguita en la boca Y me la tragué O sea, ya hasta comía Y esa vaina lo atraganta uno en cualquier momento Y yo quisiera repetir para que se escuche bien Ahí mis compadres, los camarógrafos, mis amigos Del sonido de Enrique Álvarez ahí, hacen la maravilla Y sé que no soy El lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero sí soy Aquel que te quiere tanto Y sé que no soy El más tierno que te llena de detalles El que finge para hacer feliz tu vida Pero sí soy Aquel que te quiere tanto ¡Duro! ¡Y por tontería! Que de mí te cansaste Y yo no entiendo Por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di Si en mi mundo solo existes tú ¿O acaso no entiendes? Si hay nadie que pueda acabar Lo más lindo que siento por ti ¿O acaso no entiendes? Y olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Y ven a mí Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Y ven a mí Que quiero hacerte feliz ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya! ¡Ay, ira, jerez! ¡Apa, calamar! ¡Ay, espirulo! ¡Saludas, ale, reales! ¡A Víctor Jr! ¡Ay, compadre, Leo Baza! ¡Hacienda, Vella Rosa! ¡Club Carhuano! ¡Madre Roger Alfonso Ollo! Y te vas de mí Y me dejas tan solo y tan triste No quisiera pensar que es eterno el dolor De tu despedida Y tan solo sé Hice todo lo humano para hacerte feliz Quizá lo que buscaba No estaba en mí Me equivoqué A mi manera Te di todo para que comprendiera Que eres tú lo más bonito Que eres tú lo más bonito en mi alma Eres todo en mi vida Y no me canso De gritar con fuerza los cuatro vientos Que eres tú lo más bonito en mi vida Que alegraba mi vida Solo espero que vengas a mí Mis errores voy a corregir No digo mentira Solo espero que vengas a mí Mis errores voy a corregir No digo mentira Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Te quiero hacerte feliz Te saluda la señora Rosa Salvador La patrón ¡Ay, Ramiro! Muchas gracias Pilón Gracias, gracias, gracias Con esto me despido Dios me los bendiga Que sigan disfrutando La fiesta en paz